Las Fuerzas Armadas, primero que nada, ya hace rato que dejaron de ser Fuerzas Armadas. Es la Fuerza Armada, una sola, venezolana, revolucionaria y socialista. Las Fuerzas Armadas nos están dando un apoyo importantísimo para resolver el tema de la vivienda. Uno de los ejemplos que debemos resaltar y reconocer con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es que ha puesto a disposición todos los terrenos militares en toda Venezuela para construir ciudad. Eso no se veía. En Cuarta República eso no se veía. Y aprovechamos así como la Fuerza Armada y como el Gobierno Nacional pone a disposición del pueblo terrenos para construir, como lo dijo el Comandante Chávez, lo repetimos, esperamos que el sector privado también ponga a disposición sus terrenos para resolver el tema de la vivienda. Miren, en Táchira se han construido viviendas. Obviamente se han construido viviendas. Ahora, hay una situación muy particular. Las viviendas que logró construir el gobernador Ronald Blanco de la Cruz con el apoyo del gobierno revolucionario. Hoy el gobierno de derecha que está en el Táchira está empeñado en quitárselas a quienes en justicia las están habitando. Eso está sucediendo. Eso está sucediendo. Entonces, ¿quién defiende los derechos del pueblo? ¿El gobierno revolucionario o la oligarquía? Tenemos la obligación constitucional de trabajar en conjunto con el pueblo venezolano para resolver el tema de la vivienda. Y eso lo enlazamos con la pregunta que nos hacía el diputado alemán sobre el plan para construir 150 mil viviendas. Primero que nada, oye, a veces da como dolor ver que la gente no tiene la capacidad de autocrítica, de análisis, o que tiene la facilidad de juzgar a los demás por su propia condición. Miren, este plan, ese número, no se le ocurrió al presidente Chávez. Ese número no se le ocurrió al ministro Ramírez. Ni se le ocurrió a Ricardo Molina. Ese número surgió de un análisis, de un estudio, que determinó que sí es posible hacerlo, donde evaluamos todas las necesidades y todas las variables que deben intervenir para elaborar un plan serio. ¿Cuántos terrenos se necesitan? ¿Qué cantidad de insumos se requieren? ¿Qué cantidad de obreros, de ingenieros, de arquitectos? ¿Qué cantidad de tractores? ¿Qué cantidad de camiones? ¿Qué cantidad de agua? ¿Qué cantidad de electricidad? Todo eso está contenido en el plan. Y por eso podemos decir con seguridad que lo vamos a lograr. Pero además... Otro detalle que nos diferencia, miren. Otro detalle que nos diferencia. En este plan, nosotros estamos involucrando a todo el país en la ejecutoria del plan, principalmente al pueblo organizado. Y por eso es que de esas 150 mil viviendas, 40 mil están comprometidas para hacerlas con los consejos comunales organizados organizados de la mano con el gobierno revolucionario. No regalando bloques, ni pacas de cemento, ni latas de zinc. Apoyando políticamente, técnicamente, financieramente al pueblo organizado para que logre alcanzar la meta del plan. Eso tampoco se veía. En Cuarta República, el papel del pueblo era un papel pasivo. Esperanzado en un carnet político a ver si le daban su sucucho de 27 metros. Hoy, el pueblo venezolano construye de la mano con su gobierno. Además, además, en la Cuarta, tiene mucha similitud, porque era parte de un plan. Era parte de un plan. Todo lo que está contando el Ministro Ramírez de lo que se venía haciendo con la industria petrolera. De la privatización, el desbancar el poder del Estado, el desceder a terceros responsabilidades. Lo mismo se hizo en vivienda. En vivienda, para empezar, la rectoría estaba en manos del sector privado de la construcción y la banca, que eran, además, miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Vivienda, que es donde se definían las políticas de vivienda en el país. Hoy, la rectoría en materia de vivienda la lleva el gobierno revolucionario con el comandante Chávez a la cabeza y con las comunidades organizadas a través de los consejos comunales. Una pequeña diferencia. Pero, además, se empeñaron en desmantelar la capacidad promotora y constructiva del Estado. Tercerizaron las actividades de inspección de obras, que el otro lado Banco Obrero era orgullo y reconocido internacionalmente por su capacidad técnica y por su responsabilidad acabaron con eso y tercerizaron la actividad de inspección. Pero, además, llegaron incluso a retirar de las instituciones públicas la responsabilidad del trabajo social. Y tercerizaron esa actividad también. Y se cortó el nexo entre la institución estadal o estatal y el pueblo. Y entre ambos había una empresa privada, que era la que hacía los estudios técnicos, los estudios sociales y recomendaba una supuesta asignación de viviendas. Pero, además, que nosotros teníamos oficinas de proyectos extraordinarias, también de reconocimiento internacional. Las desbancaron. Y los proyectos solo se hacían a través de empresas privadas, que no tenían ningún criterio de desarrollo urbano global, porque, además, no lo podían tener. Su interés era terminar el proyecto y cobrar su dinero. Ahora nosotros estamos recuperando eso. Y los proyectos de vivienda no son unos proyectos aislados, desligados de la realidad, sino que están enlazados con el Plan Nacional Simón Bolívar y responden a una visión política de desarrollo del país. Y eso nos marca como totalmente diferentes. Y por eso es que uno a veces entiende que no entiendan. ¿Cómo se incorpora el pueblo? Bueno, ya lo he estado diciendo. De manera muy activa. El pueblo organizado está comprometido, en principio, a la construcción directa de 40 mil viviendas este año, pero, además, en la participación directa, en la elaboración de proyectos, en el seguimiento, en la ejecución del plan, en la contraloría social. Porque ya la gente en Venezuela está consciente de cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes, y están dispuestos a trabajar en conjunto con el gobierno revolucionario. ¿Cómo se beneficia el pueblo con los convenios internacionales? Miren, en primera instancia, debemos decir, la cooperación internacional en materia de vivienda es un reflejo del ejercicio de soberanía. Porque el hecho de que nosotros estemos asociados, trabajando conjuntamente, con empresas, con instituciones gubernamentales, con expertos de Irán, de Bielorrusia, de Rusia, de Portugal, de Brasil, de muchos otros países, no lo pudiéramos hacer si no tuviéramos soberanía, si no fuéramos soberanos. Tal vez tuviéramos relación con alguna building company, nos hubieran permitido. Pero como somos un gobierno libre, soberano, decidimos, y es una señal marcada en el gobierno revolucionario, relacionarnos con todo el mundo. Y a todos aquellos que nos quieran ayudar, bienvenidos sean, como nosotros estamos dispuestos a ayudar a todos los que lo necesiten. Es como se beneficia al pueblo en ese sentido. En despertar la solidaridad, en entender que cuando necesitamos de otros, aquellos otros están dispuestos a apoyarnos, y cuando ellos necesiten de nosotros, nosotros debemos ayudarlos. Pero además, en la construcción de viviendas, bueno, esas viviendas no son para la oligarquía, ni siquiera son para funcionarios gubernamentales, esas viviendas son para familias del pueblo venezolano que lo necesitan. Y ahí se benefician directamente. Pero también se benefician con la transferencia tecnológica. Porque sistemas constructivos, novedosos, eficientes, están siendo introducidos al país, y nuestra gente está trabajando en ellos. Nuestra gente está aprendiendo a manejar esas tecnologías. Y eso nos lleva a ahondar en otro tema. Que nosotros nos empeñamos en resolver el tema de la vivienda con una visión tecnológica chucuta, por llamarla de alguna manera. Con un alto contenido artesanal, con poca mecanización, con poca sistematización, donde no se utilizan materiales o componentes prefabricados, donde la carga de mano de obra en el sitio de la obra es muy alta. De esa manera, no lo vamos a lograr nunca. Y el empeño del comandante presidente Chávez de industrializar el tema de la vivienda es una línea importantísima para poder avanzar en el plan de los dos millones de viviendas en seis años. Estamos empeñados en industrializar, en modernizar la industria de la vivienda, en tecnificar, en lograr que el pueblo venezolano aprenda a construir con nuevas tecnologías, a incluir nuevas tecnologías, incluso nuestras, desarrolladas por venezolanos que hasta en la ley de contrataciones, fíjense, que nos prohíben. Eso tenemos que revisar. En la ley de contrataciones nos prohíben incorporar sistemas constructivos novedosos. Bueno, nosotros tenemos que arriesgarnos para solucionar el problema, romper esquemas, tenemos que arriesgarnos a utilizar nuevas tecnologías y lograr hacerlo no solamente con tecnologías extranjeras, sino con tecnologías propias. Y en eso estamos empeñados nosotros. bien, ¿qué otra cosa queda por contestar? Ya, listo. Pero lo único que puedo decir, ratifico, que estamos comprometidos en cumplir ese plan, en cumplir esas metas, pero no solo nosotros, el pueblo organizado, empresas públicas, empresas privadas, pequeñas, grandes, cooperativas internacionales, nacionales, es un plan para todos, es un plan por Venezuela y por eso se llama la gran misión Vivienda Venezuela. Muchas gracias.